El consejero de Industria de la Junta de Andalucía ha visitado este viernes las instalaciones de Iturri en Utrera y lo ha hecho acompañado por el alcalde de la localidad. Paradela ha confesado que esta visita para él es una satisfacción, ya que conoce Iturri desde hace muchos años, incluso recientemente han coincidido en la Feria Internacional de Defensa de España, celebrada en Madrid, donde tenía un stand importante, pero que hasta hoy no ha podido realizar esta visita. Iturri lleva más de 30 años en Utrera, como ha explicado su director general, por eso ha querido dar las gracias al pueblo en general, explicando el porqué de su apuesta por Utrera. Y sobre todo gracias a Utrera, gracias al pueblo de Utrera, porque la apuesta por Utrera es verdad, y es verdad de hace 30 años, pero es verdad porque hemos encontrado una gente magnífica, una gente con ganas de trabajar, con ganas de aprender. Cuando empezamos aquí era un tallecito pequeñito, ahí en el polígono del Limonar, una cosa muy pequeña y poco a poco hemos ido creciendo, creciendo, creciendo y seguimos creciendo. Este año crecemos casi un 40% la plantilla en Utrera en un año, seguimos creciendo y seguimos con perspectivas de crecimiento, construimos el centro logístico que ahora visitaremos, donde vamos a concentrar toda la actividad logística de la península ibérica, donde estamos concentrando toda la actividad logística de la península ibérica y desde aquí estamos pivotando toda la ingeniería del grupo en las cuatro plantas, la planta de Utrera, la planta de Alemania, la planta de Brasil y la que acabamos de inaugurar, o estamos prácticamente inaugurando ahora, la planta de Estados Unidos. El consejero de Industria de la Junta de Andalucía ha destacado de Iturri que es una empresa referente en su sector a nivel internacional. Hablando de una empresa que es referente en su sector, una empresa que no ha parado de innovar nunca, una empresa que se dedica a la fabricación de calzado y de equipos de protección para profesiones civiles, militares y de otra índole, quizás intermedia, en todo el mundo, conocidos por sus monos, por sus botas, por uniformes de todo tipo, de enorme calidad, que se sirven internacionalmente. Citaba Juan Iturri esas plantas en Alemania, en Brasil y la próxima inauguración en Estados Unidos, eso da cuenta de la huella internacional de esta compañía. Y tenemos aquí detrás uno de los ejemplos de quizás lo más llamativo siempre que son los vehículos que también construyen, vehículos dedicados a la prevención y extensión de incendios, a labores de protección civil, etcétera, que son también emblema de la industria andaluza. Desde aquí, desde Utrera, desde Sevilla, desde Andalucía y para el mundo, trabajando siempre con una visión de liderazgo, de innovación continua, de perfeccionamiento continuo de sus productos. Para Adela, también ha puesto en valor el crecimiento de esta empresa. Talento, talento andaluz, que no para de crecer, un 40% de crecimiento de plantilla en Utrera, eso no se anuncia por parte de muchas empresas todos los días y es algo digno de destacar. En la visita del consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Iturri, ha anunciado que desde la consejería que preside, se acaba de lanzar una nueva orden de ayudas para infraestructuras básicas. Es una orden de ayudas que está destinada a financiar la ampliación o puesta en marcha de nuevas instalaciones industriales, ampliaciones de naves, adquisición de terrenos, adquisición de acometidas urbanísticas. Es una orden que hemos trabajado con dedicación y con ilusión en las últimas semanas, con sus periodos de información pública, etcétera, y que por fin ha visto la luz hace apenas un par de días. Bueno, pues Iturri va a ser una de las empresas que va a utilizar ese tipo de ayudas para realizar precisamente las ampliaciones que tiene previsto acometer en los próximos meses. Por su parte, el alcalde de Utrera ha reiterado la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad con Iturri. Reiterar, o sea, yo creo que la apuesta de colaboración del Ayuntamiento de Utrera con Iturri, pues yo me atrevería a decir que ha sido una constante a lo largo de, pues posiblemente, 30 años desde el comienzo, ¿no? Y el Ayuntamiento, pues siempre que se le ha llamado a la puerta, creo que hemos estado absolutamente dispuestos a colaborar, ya digo, con esta empresa que le da puestos de trabajo a Utrera y sobre todo, o como colateral, un prestigio, porque esta es una empresa de prestigio internacional. Por lo tanto, de verdad, Juan, ojalá, vamos, ojalá no, estoy seguro que vas a seguir y que sigues apostando por Utrera, es una enorme satisfacción y, por supuesto, también es una enorme satisfacción de que hoy, de la mano de la Junta, pues que podamos también dar ese salto cualitativo por el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo.